Hola, Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Acuario. Aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 22 al 28 de agosto. Acuario, me están dando una canción para ti. Es de Don Omar, Salió el Sol. No sé qué resuene con ustedes, mis amores, pero yo sé, estoy segura, mi vida, que para un acuariano esta canción le resonará en muchas cosas. Así que vayan a buscar esa canción y a escucharla. Salió el Sol. Vayan a escucharla, no lo sé, para un acuario no hay, no será para todo el mundo. ¿Te resuena? Ve a escucharla. ¿No te resuena? Pues sencillamente, ignórala, cielo. Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Acuario. Te recuerdo, cielo, que si deseas una lectura privada conmigo debajo del video, te voy a dejar mi número de teléfono, envía su mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, Acuario. Pero esta, cielo, es generar corazón. Vamos, y si eres la personita especial de Acuario, por favor, voltea la tortilla, son tus energías, eres tú que estás acá preguntando por Acuario. ¿Qué alcanzo a ver aquí? La letra C, cuatro, cuatro, siete, siete, el número diez, letra O, Tauro, P, cuatro, cuatro, otra vez, seis, N, siete, siete, veintidós, y se me quedaron tres. Entonces, Scorpio, Acuario, seis, seis, y el número uno, cielo, para los acuarianos que les resuene, mis corazones. Vamos a ver, vamos a ver, cariño, el ángel que le acompañará en esta semana del veintidós al veintiocho de agosto. ¡Despertar! ¡Wow! Gabriel está contigo, acompañándote de despertar, que está teniendo. Prepárate, cielo, para adquirir una sabiduría que de verdad ni te imaginabas que tenía, que está dentro de ti, tus registros sarcásticos, cariño. ¡Wow! Y el ego. Aquí viene una sanación del ego y la rueda. Dios mío, prepárate, mi amor, porque un nuevo inicio se avecina a tu vida. El alcángel Miguel está contigo también, yo fiel, ayudándote a transmutar todos esos pensamientos negativos, a no tener miedo. ¡Wow! Recuerda que el ego es miedo. El ego nos limita. El miedo trae a nuestra mente muchas confusiones, de no atrevernos a hacer cosas. Es como que vas a empezar a ver y a entender lo que en un pasado no podías ver ni entender. ¡Oh, Dios! ¡Qué bello! Se me enfriaron los pies. Vamos ahora, mi amor, con tu persona especial. Vamos a ver cómo se comportó esta persona tuya en un pasado. Contigo, cielo. Sigue esa canción de Don Omar en mi cabeza. Salió el sol. ¡Wow! Tú estás en un despertar. Y esa canción habla de salió el sol. Te estoy diciendo. Te están sacando de una oscuridad. Te están mostrando lo que tú no podías ver ni entender en un pasado. No sé qué tan pasado. Si reciente. O te están mostrando cosas que tú no podías entender hasta de vida pasada que trajiste a esta. Mi acuario está pasando por un despertar muy fuerte. Cuando tengas dudas, pídele a esos tres arcángeles que están contigo. Gabriel, Jofiel y Miguel. Miguel, que te guíen. Miguel es el sol. En un pasado, esta persona, mi amor, no te dio explicaciones. Se fue. Me dicen con esta carta de por qué. Se fue sin siquiera darte explicaciones. Simplemente, mi amor, decidió marcharse y no te dijo el por qué lo había hecho. El por qué te había dejado. Sin embargo, esta persona se fue amándote. Solo archivó. Solo guardó su corazón. Solo no te lo quiso dar. Vamos a ver en este momento. Caos y conflicto. Hacia ti. Una más. ¿Por qué esta persona está así contigo? Porque esta persona, mi amor, te está soñando muchísimo. No sale de su cabeza. Y esta persona no entiende nada. Por algo, tú estás en un despertar espiritual. Tú eres la luz para esta persona. Tú eres que le vas a mostrar a él, a ella. ¿Por qué él o ella te está soñando? Te está pensando tanto. ¿Por qué? Porque él o ella no entiende nada de lo que está pasando en este momento en su vida hacia ti. Y tu persona, mi amor, la están bombardeando con señales de la conexión de ustedes dos. Pero él o ella se está volviendo loco. No entiende nada. Se está volviendo loca. ¿Cómo tú puedes ayudarlo? En este despertar espiritual te van a dar la guía de cómo tú ayudar a tu persona. Pídele a Jofiel. Pídele a Gabriel. Pídele a Miguel. Que te ayuden a guiarlo a él. A la distancia. A la distancia. Tienes el poder de ello. Es tu llama. Es tu alma gemela. Hazle sentir tu energía. Guíalo. Porque se está volviendo loco. Porque se está volviendo loca. Porque ella no entiende lo que le pasa contigo. A veces cuando entran en esta energía hasta pueden sentir. Cuidado si Capricor... Perdón, Acuario me hizo un hechizo. Cuidado. No entiende. No entiende. Que lo que le está pasando es porque tú eres su gemelo. Tú eres eso donde él o ella puede ser él. Puede ser ella. No lo entiende. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? Muchas dudas. Guau. Mira. Muchas dudas tiene. No entiende qué le pasa. Este hombre, esta mujer se siente atrapado. Atrapado. Atrapada. Guau. Me dicen que es necesario que él pase por todo esto. Que solo le mande luz. Solo mándale luz. Eres el sol. Eres el sol para él. Eres el sol. Tú eres que lo vas a sacar. La vas a sacar de esta oscuridad a esta persona. Con tu despertar espiritual. Te van a estar enviando todas las señales. ¿Qué hará esta persona? Quitar obstáculo. Barrer los obstáculos. Limpiar su vida. Si esta persona ha caído en un vicio. Si esta persona se ha rodeado de personas tóxicas. Si hay personas impidiéndole a él, a ella estar contigo. Él va a limpiar todo eso. Ella va a limpiar todo eso. Se siente atrapado. Atrapada. ¿Dónde está? Sin salida. Me dicen. Guau. Y tú con tu luz. Con tu sol. Lo vas a guiar. Cariño. Confía. Que entra a su vida. ¿Lo quiere el hoyo o no? El arriesgarse. El quererse arriesgar. A vivir. A ser feliz. A soñar. Esta persona no se permitía en un pasado soñar. Vivir. Ser feliz. Él lo ve. Y ahora quiere eso. Y lo quiere contigo. Sé su luz. Sé su luz. Tú le vas a ayudar a él. A ella con tu luz. Con tu amor. A tomar esta decisión. A salir de ese mundo gris donde él está. El arriesgarse. Por ti. Para ser feliz. Guau. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Vamos a ver qué más te quieren decir de tu persona especial, Acuario. Sé su luz. Lo que me dicen a mí, que sea su luz. Que sea su luz. Mira, eres su mayor deseo. Le duele estar lejos de ti. Quiere comunicarse contigo, pero no se atreve. Porque es que cortó contigo de una manera abrupta en un pasado, sin siquiera darte una explicación. Esta persona se obligó a irse de ti. Yo te lo dije al principio. Que ella sabía que te amaba, pero se obligó a irse de ti. Este amor aún sigue ahí latente. Jamás podido. Te extraña muchísimo. Como tú no te lo imaginas. Esta persona está viviendo una noche oscura. Por eso tú eres su luz y el juicio se va a comunicar contigo. Se va a arriesgar a comunicarse contigo, pero necesita que le des una señal. ¿Cuál es esa señal? Esa luz que le va a enviar. Porque como tú puedes sentir las energías de este hombre, de esta mujer, él o ella también puede sentir la tuya, Capri. Él o ella puede sentirla. No sé por qué te he dicho Capricornio dos veces, Acuario. No se me vayan a frustrar. Es Acuario que estoy haciendo. Y no lo estoy diciendo porque no esté aquí. Me está saliendo así. ¡Pam! Si está lidiando con un Capricornio, ve a ver a Capricornio. Ve a verlo. Vamos a ver el pincelazo en lo económico, cielo. Los que estén en ese despertar espiritual sabrán por qué te estoy mencionando a Capricornio. Los que no estén ahí se van a confundir y van a comenzar a poner los comentarios. ¿Es a Capricornio o es Acuario? En tu vida económica, mi amor, es dar las gracias. Gracias a Dios, me dijeron. Vas a darle las gracias al universo. Vas a estar celebrando algo, dulzura. El final de una carencia, me dijeron. 10 de espada, 3 de copa, rey de pasto. Vas a estar, y mira, a Capricornio le salió un equilibrio económico muy bueno. Vas a estar como celebrando el final. No sé por qué me dijeron de una carencia. Si no has estado muy bien económicamente, vas a estar en eso, celebrando como el final de todo esto. Algo bueno viene en tu vida económica y vas a estar como agradeciéndole, pero adiós. 12-12. Es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido. Un sueño se te hace realidad y es en tu vida económica. Vamos a ver el cristal que te ve en Acuario para esta semana. Cianita. El mensaje de los maestros ascendidos para ti, dulzura. Y, mira, perseverancia, porque tú nunca perdiste la fe. Se te hace un sueño realidad y es a nivel económico. Visión y fe. Ve, hablándote de fe. Jamás la ha perdido. Por eso se te hace realidad ese deseo que tanto quería y es en tu vida económica. Cianita. Vamos a ver lo que te dicen a través de la cianita. 13-13. Transformación. Tómate tu tiempo para cuidar de ti mismo, de ti misma, Acuario. Ahora mismo es esencial que cuide de ti mismo, de ti misma, dulzura. Ámate, amor. Dedícate a ti. Mímate. Vete, retírese a la naturaleza. Coge vacaciones. Vete de vacaciones. Descansa. Y ve de vacaciones a un lugar donde tenga contacto con la naturaleza. Juana, no estoy listo para eso. No tengo dinero para eso. Pues, por lo menos un domingo. Agarra un domingo y vete a un parque. No creo que tenga que gastar demasiado para eso. Esos parques donde podemos ir a pasarnos el día o vete a un río, a un lago. ¿Qué sé yo? Ve a la playa y pásate un día allí. Siente el agua del mar. Siente la arena. Siente la tierra si te va a un parque. Quédate con los pies descalzo y siente la grama en tus pies. Vamos, que eso te va a ayudar muchísimo. Vas a volver a casa renovado, corazón. Una actitud positiva requiere de una visión positiva. Visualiza a cada persona de la situación por la que estás pasando rodeado de amor y de luz. Asegúrese de hacerlo también consigo mismo. Tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros. ¿Te acuerdas cuando te dije a ti 1313, transformación? Ahí está. Y yo creo que esta carta le salió a Capricornio, que te lo mencioné varias veces. Para lo que le resuene, ahí lo tienen. Corazón, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, pues dale like. Y si no, pues déjalo pasar, que ya tal vez la otra semana, si lo haga, resonará. Cielo, no tienes por qué vainita ponerte, no sé, no permita que, si esto no resonó contigo, te confunda. Te confunda en lo que estés viviendo, tanto en tu economía como con tu persona especial. Te invito a que vaya por Instagram, LunaDebora1. No te va a gustar el contenido que tengo por allá, debajo del video te dejaré el link de la cuenta. Solo pícale que te va a llevar derechito a ella. Dale like, comparte, suscríbete. Pícale a la campanita para que YouTube te notifique los videos. Te quiero un chorro, acuario. Bye, cielo. Pícale a la campanita para que YouTube te guste.